Los sabores y los aromas de nuestro México tradicional y en nuestras fiestas patrias son inigualables. Y qué mejor que la presencia de ese olor tan delicioso como... ¡Aroma! Bienvenidas chicas, bienvenidos chicos. Gracias por acompañarnos en esta noche mexicana. Al contrario, muchas gracias. Creo que ya desde casa que lo llevamos siempre en el corazón, que siempre están en las fechas importantes y que por supuesto, pues todas son muy mexicanas, ¿no? Así es, ahora sí el grupo está conformado por puras mexicanas y puros mexicanos orgullosamente. Arriba México, caray. Y bueno, gracias con ustedes, con Tu Casa TV, con Jerry, a toda la producción. Muchísimas gracias porque siempre nos toman en cuenta y nos están dando una ventana para que la gente conozca nuestra música siempre. Yo quiero aprovechar que estamos en plena celebración para que nos platiquen que de aquí cómo celebran la fiesta mexicana, cómo celebran las fiestas patrias. Los muchachos se rodean de muchachas y se van a tomar todos. No, pero eso no hacen los mexicanos. No, los músicos de aquí de Aroma sí. Entonces, la verdad que la pasamos en casa. Yo, mi mamá hace pozolito, yo hago paquita. Entonces, así bien sabroso. Muy bien, ¿tú? Igual, nada mejor que estar en familia y festejar todos y pasar un rato muy agradable. ¿Sí le entras a la cocina ahí un poco o te sientas a deleitar? La verdad es que no. No, no es cierto. No, sí, sí. Hay que ayudar. Muy bien, ustedes acá de este lado, ¿cómo festejan? Lo mejor es comer, ¿no? Sí. Eso es lo mejor. Así festejamos. ¿La cohetiza, el reguilete? Cohetes no, no nos gustan. Cohetes los muchachos que salen. Sí, ellos son los cohetes. Yo porque tengo muchos perros y se espantan. Perfecto, muy bien. Sí, como dice, la comida es muy importante. A mí sí me gusta cocinar, entonces si me toca, adelante. ¿Cuál es tu especialidad de antojitos mexicanos que mejor te salen? Híjole, no sé qué me salga mejor, pero de comer las tostadas me encantan. Ay, me dio mi mero mole. Cuando quieras, cuando quieras. El platillo favorito de todos del mundo mundial son las tostadas mexicanas. Qué cosa tan deliciosa. Oye, Omeri, cuéntanos, porque a lo mejor no festejan algunas o algunos de los músicos de Aroma, pero sí que trabajan y mucho, y van a empezar varias presentaciones por la República Mexicana en una gira importante. Así es, mira, gracias a Dios. Como todo grupo, no todos nos pasamos por etapas malas, bajitas, y de repente se mejora mucho la situación. Gracias a Dios, ahorita es la situación de Aroma. Y bueno, Benito Dios, vamos a ir por toda Villahermosa, Toluca, Puebla, Chiapas, y si no me equivoco también vamos a regresar también a Guatemala próximamente. Entonces, para que nos esperen por allá. ¿En qué redes sociales? ¿Cuáles son para poder ver sus fechas exactas? Claro que sí, nuestro Facebook es Grupo Aroma, entre paréntesis, oficial. Nuestro Twitter, que es arroba Grupo Aroma, ofic de oficial. Y nuestro canal de YouTube, que es Grupo Aroma Oficial, precisamente para que estén al pendiente de las fechas, presentaciones, videos, fotos, ándale. Hoy día lo importante que se han convertido las redes, ¿no? De estar en contacto permanente de lo que están haciendo sus fechas. Es un mundo, es un mundo de las redes sociales. Y sobre todo para que cada sitio de la República Mexicana estén pendientes de ver el espectáculo de Aroma. Hoy vamos a tener así una como pequeña probadita de lo que hacen en el escenario. No es show completo porque tenemos un gran elenco, pero sí nos llevamos un buen aroma del Grupo Aroma, de lo que hacen en el escenario de ese espectáculo en el que cantamos, nos enamoramos y bailamos mucho, ¿no? Con el sabor de aroma. Aroma. Y escuchamos éxitos que ya todos lo sabemos y los podemos corear. ¿Qué es lo que más les gusta de los mexicanos? De los mexicanos. Acá cada una de las de Aroma. A ver, venga, suélteme. A mí me gustan, sean sinceras. Los bigotes de los mexicanos me gustan mucho los bigotes. Los bigotones. Que te pique así la barba cuando te dan un beso. Que hagan cosquillas, que piquen. ¡Ay, que hagan cosquillas! Tipo, tipo Sergio Boiri, que tiene su bigotazo, ¿no? Ándale, sí, bonito, sabroso, rico, sí. Muy bien. Bien. A ti, pero con sinceridad. La barbita. La barbita. También. Ahora que tan de moda es sano, Anette. Por eso Espinosa se fue a poner barba porque está de moda, dice, ¿no? Hay mucho barbudo ahora. Muy una setentera. Y una ceja bien tupidita. También tupidita. Tupidita. La cejita tupidita. Muy bien. Sí. Peludos, pues. Peludos. ¿A ti cómo te gustan los mexicanos? Ay, Dios mío. Las manos. Las manos. Las manos, pero llenas de dinero. Las manos, pero ¿cómo te gustan las manos? ¿Por qué? Ah, o sea, el tamaño, pues. Ah, caray. O sea, el tamaño de las manos. ¿Es como si es mexicana? Siempre que me preguntan eso, yo digo lo mismo. O sea, las manos son importantes. ¿Se ven que el tamaño sí importa? Por supuesto que sí. ¿A ti qué te gusta más de los mexicanos? Bueno, ya hablaron mucho de físico. A mí sí me gusta que sean piernuditos. ¿Piernuditos? No me gustan flaquitos. No, no, no. Piernudos como futbolistas. Anda, una de las piernas de... Pero, pero, dígate corazón. Pero importante que bailen. Si no bailan... ¡Ándale! A nosotros puras cosas así. ¿A los músicos qué crees que les gusta? A ver. No, espero que no les gusten los hombres mexicanos. Porque estaría medio raro. Justamente lo que te voy a decir. Como dijo aquel cantante italiano que nadie se quiere acordar. No, 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 no. Justamente eso iba a decir. A mí, de los mexicanos, no, pues no me gusta nada. En particular, me gustan las mexicanas. Eso sí. Claro, eso sí. Es mexicanas y las que sean todas. ¡Arriba las mujeres mexicanas! ¡Eso! ¡Eso! Y qué importante lo que mencionaste, que sepan bailar. ¿Cuántas amigos han dicho? Si no se va a bailar, está ahora. Eso es muy rarísimo. Se va a bailar y cantar muy bien. Así que las invitamos y les dejamos su escenario. Pásenla de escenario, muchachos. Gracias. Chicas, por favor. En este 15 de septiembre que estamos festejando, por supuesto. Muchas gracias. Adelante. La independencia de nuestro México, mi querido Pato. Seguimos con la noche mexicana. Gracias, muchachos. Festejando y con la música de esta agrupación. Que qué barbaridad. Nos ponen a bailar y con muy buenos temas, promocionando un nuevo sencillo. Está con nosotros el grupo Aroma. ¿Qué manera de quererte tanto? Yo no puedo dejar de olvidar. Se me rompe el corazón el llanto al recordar. Dicen que un amor se nos olvida. En una esquina ya con otro amor. Son palabras, son todas mentiras. Dicen corazón. Por amor. Mentiras. Amor, 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 no se me olvida. Por amor, mentiras. Amor, amor, no se me olvida. Amor, amor, no se me olvida. Anoche saliste con él. Es verdad, no te voy a mentir. Seguro que de mí se acordó. No creas, yo lo hice feliz. No te amará como a mí. Dejo bien sentir a tu visto. Es una mentira infantil. Ahora en tu lugar estoy yo. Este amor es todo mío. Por un rato, por un rato. No lo esperes que no vuelve. Por un rato, por un rato. Él de mí se ha enamorado. Por un rato, por un rato. No se acuerda ni tu nombre. Por un rato, por un rato. No se acuerda ni tu nombre. Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta tonta se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames para que me mantas flores Quieres que yo te perdone si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro El corazón no tienes frío, eres un ladrón de amor Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Aroma 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 Tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando estoy con otro. ¡Gracias por ver el video! No aguanto más, ya me cansé de esperarte, ya me cansé de escuchar que pronto vas a cambiar, que yo vuelva a perdonarte. No aguanto más, ya me cansé de mentiras, yo no merezco un amor que me prometa pasión y quite luz a mi vida. Vete de aquí, yo ya no quiero otra explicación, yo ya estoy harta de decirte tu forma de fingir esta traición sin medida. Vete de aquí, ya no busqué reconciliación, ya no me pidas perdón, ya no me muestres dolor y que se convierte en mentira. Vete de aquí, yo ya no quiero ni verirte, estoy ganando el perder para que yo vuelva a ser feliz. Vete de aquí, no aguanto más, ya sigo mucho los daños. Si yo te digo que sí, solo voy a permitir que se repita tu engaño. Vete de aquí, yo ya no quiero otra explicación, yo ya estoy harta de ti, de tu forma de fingir esta traición sin medida. Vete de aquí, yo ya no busqué reconciliación, ya no me pidas perdón, ya no me muestres dolor y que se convierte en mentira. Vete de aquí, yo ya no quiero ni verirte, estoy ganando el perder y para que yo vuelva a ser feliz. Vete de aquí, déjame seguir sin el estorbo de tu amor, ya sufrí bastante al saber de tu traición, pero un día sanará tu tal herido un corazón. Vete de aquí, yo ya no quiero otra explicación, yo ya estoy harta de ti, de tu forma de fingir esta traición sin medida. Vete de aquí, vete de aquí, ya no busques reconciliación, ya no me pidas perdón, ya no me muestres dolor y que se convierte en mentira. Vete de aquí, vete, vete de aquí. Aroma. Y eso dice, gracias. Gracias.